Bueno, hola hola a todos nuestros seguidores, hoy nos encontramos en una ubicación muy muy especial que queremos que ustedes desde ya conozcan y es que estamos en la calle 13 con carrera 2542, oiga muy bien, calle 13 con carrera 2542, que precisamente en pantallas podemos observar el nombre de este lugar y es el quiropráctico del pueblo, con nosotros se encuentra el doctor Eduardo Pedraza, quien pues nos va a hablar un poquito de qué es este lugar, cómo así que el quiropráctico del pueblo, buenas tardes doctor, coméntanos, bueno, qué es el quiropráctico del pueblo. El quiropráctico del pueblo es un lugar donde tú encuentras un ambiente familiar y puedes mejorar la salud de tu columna vertebral y de tu sistema músculo esquelético, dado que fue creado especialmente para eso, con equipos de nueva tecnología en quiropraxia, con manipulaciones quiroprácticas muy precisas, con resultados inmediatos, tenemos un equipo de trabajo espectacular, unas instalaciones muy agradables, un ambiente familiar donde tú puedes venir, compartir y realmente te vas a ir satisfecho de la recuperación que vas a obtener aparte del bienestar que vas a recibir. Doctor, ¿qué le parece si su merced nos muestra aquí junto a todos nuestros seguidores cómo es esta clínica, pues qué más trae para aquí, para la orinoquía? Porque tenemos conocimiento que es una clínica, pues la única clínica aquí en la orinoquía que maneja todos los temas de las enfermedades de la columna vertebral. Sí, correcto. En la orinoquía colombiana es un lugar exclusivo donde tenemos, como ya había nombrado, equipos de nueva tecnología en quiropraxia. Esto pertenece a la línea de la quiropraxia y es terapias naturales para mejorar la salud de las personas en el sistema músculo esquelético. Vamos a dar un paseo, vamos a hacer un tour por el quiropráctico del pueblo. Acompáñenme. Bueno, entonces yo lo sigo, doctor, para que todos nuestros seguidores tengan más conocimiento de esta gran clínica que trae nuevos métodos para tratar las enfermedades. Bueno, con nosotros ingresamos y hay una hermosa sonrisa que es lo más importante en todo lugar, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido al quiropártico del pueblo. Yo pertenezco al equipo, de ese hermoso equipo, con el doctor Eduardo. Bueno, doctor, aparte que tiene su merced, un equipo muy, muy hermoso, me imagino no es la única. Este es un lugar bastante, bastante amplio en donde se necesita de un excelente equipo, con equipos, no solo personal, sino también equipos, elementos para tratar estas enfermedades. Aquí podemos observar en las imágenes, en la pantalla, un anuncio de todas las enfermedades que se presentan de la columna, ¿cierto, doctor? ¿Qué se puede mencionar, pues, al respecto para que nuestros seguidores, que de pronto no tengan este conocimiento de todas las enfermedades de la columna vertebral, pues, entiendan desde ya cuáles son estas enfermedades? Claro que sí. Bueno, mira, aquí nosotros tenemos esta tabla de información, porque la persona dice, ¡ay, me duele mi espalda! Entonces, unos dicen que es la columna, otras personas dicen que le están doliendo los músculos, otra dice que los ligamentos, otros dicen que por el golpe, pero realmente no se tiene algo muy claro. Lo importante aquí es que nosotros, aquí dejamos impreso cuáles son unas de las tantas afecciones por la cual nos puede doler la espalda. Bueno, doctor, aparte de, pues, de ustedes tratar, la gente hoy en día hace referencia a ir a un sobandero. ¿Qué opinión tiene su merced al respecto de eso? ¿Ustedes manejan estas técnicas o cómo es? Excelente pregunta. Bueno, un saludo, pues, respetuoso para todos nuestros amigos que trabajan también en esta zona de lo que es la sobandería. Ayudan y son gran parte del equipo que se necesita para muchas personas solucionar sus problemas también. La quiropraxia hace una diferencia dado de que ella es a nivel científico, son estudios realizados precisamente para poder nosotros hacer primero un diagnóstico claro de cuáles son las afecciones que la persona tiene, ¿cierto? Y naturalmente con manipulaciones muy naturales, muy manuales, podemos nosotros ayudar a la alineación de la columna vertebral, del sistema músculo esquelético, quitando las contracturas con los equipos que manejamos y el mismo cuerpo se encarga de regenerar y reparar. Sin embargo, hay ocasiones en que se necesita suplementar, ¿cierto? Tomar algunos suplementos necesarios como lo son el magnesio, el potasio, el cartílago, por ejemplo, lo que es el colágeno. Y eso ayuda nuevamente a hacer una reparación en todo lo que es nuestro cuerpo. Bueno, es fundamental que desde ya conozcan, pues, ¿cuáles son los horarios que ustedes manejan, Doc? Porque precisamente uno a veces sale cansado del trabajo, dice la gente no tengo tiempo, ¿cuáles son esos horarios? Bueno, los horarios son de 8 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 6. Esos son los horarios. Y el día sábado se trabaja de 8 a 1 de la tarde. Bueno, en estos momentos se encuentra cerrado especialmente para hacer esta nota, ¿no? Correcto, sí. Ya hemos terminado nuestras labores porque es un poco dispendioso con los pacientes porque estamos ocupados. Pero ya quisimos hacer esta nota y, bueno, gracias por haber venido. Y realmente queremos mostrarle al Casanare, a la Orinoquía y a Colombia. De hecho, vienen muchos pacientes de otras ciudades a atender, perdón, a ser atendidos para poder solucionar sus problemas y se van muy felices. En nuestras páginas, en Google, en Face, Instagram, en YouTube, en el mismo TikTok, aparecen las personas que hablan por sí mismas de una forma natural de la recuperación que tienen gracias al método premium de quiropraxia que manejamos aquí en el quiropráctico del pueblo. Doctor, ¿qué le parece si seguimos haciendo un recorrido por las instalaciones aquí del quiropráctico del pueblo? Bueno, esta es la entrada principal, que es el lobby, donde ustedes pueden observar, pues, es un ambiente muy fresco. La verdad, no hace calor y es lo más delicioso, doctor, porque uno llegar a un lugar cansado y qué calor, no, no aguanta. Pero también cuentan ustedes con, pues, una sala de estar en espera al tratamiento, pues, que se le vaya a desarrollar. Podemos observar algunas imágenes también motivadoras, genial. Genial. Cuando estés enfermo, mira primero tu columna vertebral. ¡Uy! Esa no la conocía, Doc. Claro, eso es del padre de la medicina Hipócrates. Sí, ¿ven? Ahí vamos aprendiendo, ahí vamos aprendiendo. Les cuento un secreto aquí a todos nuestros seguidores. Yo, la verdad, nunca había entrado a ninguna clínica ni me había, pues, de pronto tomado el tiempo de revisar mi columna vertebral, pero, pues, ya sé en dónde, ya sé en dónde y, pues, doctor, primero que todo, coméntenos qué tan importante es esto del tema de la columna, porque hay varias personas que, de pronto, no le dan esa importancia. ¿En qué momento uno debe decir, bueno, tengo que ir a revisarme mi columna? Bueno, mira, cada ser humano sabe cuántos golpes ha tenido. En su espalda, en su cabeza, en sus hombros, cuando se cae sentado, cuando cae parado, la columna vertebral es algo sumamente delicado. Y tiene algo que, como ella automáticamente se repara, también ella puede acomodarse. Hay una patología muy clara que se llama la escoliosis dextroconvexa, que es que la columna, desde la parte lumbar, que es la parte baja, ella se va hacia un lado, pero hay algo curioso, mira, la persona tiene su columna acá, se va hacia un lado, pero el cerebro, para compensar, entonces le dice, oye, ¿por qué estás torcido? Y hace de esa manera. Y es cuando encontramos columnas en forma de S. Y dice, ¿y esa columna por qué se puso de esa manera? Mira, sencillo, hubo una escoliosis del cerebro para compensar, se fue hacia el otro lado y se formó S. Esa es una de las causas que nosotros mayormente tratamos acá. Pero todo el mundo debe saber que si se ha golpeado, es mejor hacer revisar la columna, porque el pasar del tiempo puede generar afectaciones grandes y cosas ya irreparables. Doctor, precisamente uno piensa que hasta que no le duele la columna, ahí sí deben asistir al médico, pero esto es falso. Mira, según, según la escuela de quiropraxia Palmer de Estados Unidos y la de España, recomiendan cada cuatro meses hacer ajuste vertebral. Ahora, también dicen, si te caíste, si te golpeaste, acude rápidamente para que te hagan un ajuste vertebral. Lo que pasa es que aquí en Latinoamérica esto no se conoce como tal. En Estados Unidos, en Europa y en la misma China, esto es algo natural y parte de la salud. Aquí en Latinoamérica no hace parte como tal del Ministerio de Salud, ¿cierto? Pero sí existe como un método de terapia alternativa, de terapia manual, que ha dado grandes resultados para ayudar a muchas personas en algunas afecciones, ¿no? Porque también cabe destacar que hay afecciones demasiado graves que hay que tratarlas con nuestros profesionales en neurocirugía que son los encargados de esto. Bueno, detrás de nosotros encontramos una tabla de evaluación postural. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así? Excelente. Tú has visto que hay personas que dicen, oiga, yo estoy como torcido, camino como torcido. Me pasa, venga, le cuento algo. Me pasa con mi papá que mi papá va en la moto y él, yo no sé por qué en la moto, pero parece como torcido, o sea, yo no sé si es que cuadra la cola por un lado o eso puede ser también de la columna. Cuando tenemos un golpe, sobre todo los golpes, cuando caemos sentados, automáticamente la cadera se puede desplazar, ¿sí? La cadera se puede desplazar. La cresta ilíaca se puede mover un poquito y automáticamente hace que la columna se desplace, pero eso no se siente. Pero sí se nota, la persona va caminando y tiene un hombro más caído. Es tanto que hay personas que la parte muscular de un lado se le acrecenta más y la otra disminuye, ¿sí? Entonces la gente dice, usted está más gordo de este lado que de este. Y es por consecuencia de que hace mucho tiempo tiene la columna torcida. Esa tabla postural que está aquí al fondo permite ver si la persona está derecha o no. Les voy a mostrar. Bueno, claro que sí. Aquí el doctor nos va a enseñar. Ah, claro. La línea se basa en la postura del hombro, ¿no? Correcto. Los hombros. Los hombros. Entonces se mira aquí, estas líneas son las encargadas de mostrar que están alineados o desalineados. Ay, ve interesante. Y pues esto es fundamental para uno también pues darse a conocer qué tipos de problemas tiene, ¿no? Sí, claro que sí. Con solo saber que estamos desalineados ya podemos decir que tenemos una contractura muscular o tenemos una desalineación en la columna vértebra. O sea que si uno se ve torcido, pues para el médico, para el quiropráctico. Sí, pero a un ajuste. No necesariamente tiene que ser un tratamiento porque es que la ventaja de la quiropraxia es que tú te puedes hacer ajustes de mantenimiento solamente por estar bien. Claro que si tienes una afección grave, pues ya hay que hacer un tratamiento especial para eso. Pero es fundamental que si usted se vea torcido de una vez para ver si tiene de pronto alguna otra cosita por ahí en la columna que no esté de manera correcta. Debería ser parte de nuestra vida como saber que tenemos que comprar ropa para vestirnos. Y que ponerse, pues, medias con los zapatos, ¿no? Porque, bueno, aquí también encontramos otras salas. ¿Cuántas salas, pues, tienen ustedes como el quiropráctico del pueblo? Bueno, normalmente aquí tenemos aproximadamente ocho o nueve salas, ¿sí? Tenemos salas para hacer el escáner de termografía donde se hace todo lo que es la consulta plus donde la persona se le muestra y se le enseña por qué motivo está afectada. Donde sacamos de duda a las personas que vienen supuestamente con afecciones muy grandes pero realmente no son tan grandes, son algo muy pequeño y la persona, pues, ya queda con tranquilidad, se le quita esa zozobra y otras personas que vienen considerando que no tienen nada también encuentran con sorpresa que están afectadas. Pero lo pueden comprobar por sí mismos. No es porque nosotros le digamos, le hacemos un escáner, le mostramos. Aparte de eso, revisamos su columna vértebra por vértebra. Hacemos varios test, test de sensibilidad, investigamos las patologías que el paciente tiene, que ha presentado, si tiene exámenes, hacemos lectura de radiografía, de resonancia magnética. Algo muy completo dura 45 minutos en la consulta. Esta sala es una sala de masoterapia y tenemos un equipo de gran tecnología que es una camilla muy especial para cuando el paciente viene con dolor poder acomodarla de varias maneras. Lo voy a mostrar. A mí me mencionaban, no sé qué tan cierto es, que esta camilla viene directamente de Chinado. ¿Cómo así? ¿Estamos con aquí equipos internacionales? Sí, claro. Esto tocó importarlo debido a que China es, sin duda alguna, el lugar donde más se ha manejado la quiropraxia. Miren nomás las películas. En las películas chinas muestran cuando el maestro peleando con algunos guerreros subluxa, perdón, luxa los brazos, luxa las piernas de los guerreros y viene el otro maestro y le acomoda normalmente. En China es donde se maneja mayor quiropraxia, el mayor conocimiento de quiropraxia está en China. Y estas camillas las diseñaron ellos especialmente. Son herramientas quiroprácticas para dar un mejor servicio y gran bienestar a los pacientes. Es súper interesante. ¿Pero es la única camilla aquí en el departamento, pues en la orinoquía o cómo? Bueno, en la orinoquía colombiana, a nivel de quiropraxia hablo, creo que es el único lugar donde existe. ¿Sí? En Colombia sí existe uno o dos lugares más donde tienen estas camillas quiroprácticas. ¿Qué es lo mejor de lo mejor aquí en el quiropráctico del pueblo? Bueno, puede ser. Lo digo yo, ¿cierto? Está bien. Bueno, aquí, fíjate dos que me comentan aquí algo muy interesante. Nuestros seguidores nos están escribiendo y creo que es fundamental, pues, dar unas respuestas de esto. ¿El quiropráctico sirve para la escoliosis? Claro que sí. La quiropraxia es el mejor tratamiento que existe para la escoliosis. Sin embargo, hay diferentes clases de escoliosis y se necesita tener en conocimiento que la persona debe también practicar algunos ejercicios si quiere erradicarla completamente porque se puede llegar a hacerlo, pero debe hacer ejercicios y suplementar también. ¿Suplementar cómo? Buena pregunta. Nuestras vértebras entre cañón y cañón, ¿sí? Entre cañón y cañón. ¿Me pueden traer la columna, por favor? Claro, mejor, como si fuera con plastilina, ¿no? Porque es que así es que aprendemos. Vamos a explicarlo muy bien. Bueno, así mientras nos traen aquí. ¿Qué es, Doc? O sea, como una... Nuestras vértebras entre cañón y cañón tienen algo que se llama el disco intervertebral. Esto es el disco intervertebral. Está compuesto por colágeno y por cartílago. Él tiene algo que se llama los anillos fibrosos, que son los que cubren y no permiten que algo que se llama el núcleo pulposo que está dentro, que es una parte blanda, se salga. Cuando hay escoliosis, los discos intervertebrales están pisados de algún lado, ¿sí? Están aplastados. Al estar aplastados, pues automáticamente puede estallarse el disco y puede generar también algo que se conoce como hernia discal y nervio siático. Entonces la persona se le acalambra la pierna, la pierna se le adormece, la persona se sienta y para pararse es un problema, no puede dormir, corrientazos a toda hora, la pierna se le puede limitar completamente. Entonces, cuando nosotros hacemos y aplicamos el método premium de quiropraxia, nosotros ayudamos a que estos cañones se abran y los discos queden separados. Y ahí sí viene tu respuesta. La suplementación es poder hacer que estos discos se recarguen nuevamente, ¿sí? Porque le damos cartílago, colágeno, glucosamina, calcio, le damos también potasio, en fin. Entonces el sistema osteomuscular queda recargado y empieza a regenerarse con más facilidad. Entonces la alimentación también es fundamental para una recuperación, pues, correcta. Cuando una persona está en tratamiento, adiós, dulces en cantidades, coca-colas, gaseosas, mientras se hace el tratamiento, ¿no? No estoy hablando mal de las gaseosas, ¿no? Que quede claro. Simplemente que en un tratamiento no debería hacerlo mientras se recupera. Ya después si se quiere enfermar más, pues vuelve a venir. Claro, y aquí va a encontrar siempre la clínica, ¿no? Claro que sí. Bueno, también nos preguntan si sirve para el dolor de espalda. ¿Qué recomendaciones da usted ante un dolor de espalda? Bueno, generalmente el dolor de espalda se ha tratado mucho con el tema de masaje. Nuestras masajistas a nivel de la orinoquía es espectacular, ¿cierto? Y ayuda muchísimo. Pero si el dolor de espalda con un masaje no se pasa, no se desaparece, es porque hay afección en los músculos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Descompresionar los músculos. Y si un músculo está compresionado, es porque las vértebras también están compresionadas. ¿Qué es compresionar? Que estas vértebras se bajen y presionen los discos. Los músculos que están pegados, adheridos aquí, también se recogen. Eso es lo que genera el dolor de espalda. Dolor de espalda, correcto. Entonces, después de la quiropraxia, entonces todos los masajes deliciosos que hagan en los diferentes spas son benéficos. Ve, pues, entonces si usted quiere, pues, también hacerse sus masajes, ¿acá también se puede adquirir ese servicio, Doc? No. Manejamos masaje clínico, que es de otro calibre, pero no manejamos masaje porque tenemos, de spa, porque tenemos muchas spas aquí maravillosas que ayudan. Pero esos masajes clínicos son buenos para, pues, el dolor de la espalda, ¿sí? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Doc, entonces continuamos con nuestro recorrido para que nuestros queridos seguidores se sigan enamorando de esta gran clínica que trae gran variedad de servicios, porque es lo que nos estamos dando cuenta. La verdad es que está muy, muy completa. Es una clínica completa que, pues, ustedes ya han visto, aparte que no hace nada de calor. O sea, aquí están los mejores servicios. Bueno, Doc, ¿por qué un televisor? Coméntenos. Ya te lo explico. Bueno, el Doc está preparando aquí unas diapositivas o videos, me imagino. Pero ya saben a nuestros queridos seguidores. ¿Usted quiere, pues, eliminar ese dolor de espalda? O si tiene alguna enfermedad ya diagnosticada directamente con algún médico. o siente algún temor de que su espalda, pues, no se encuentra bien, de que su columna vertebral puede estar presentando algunas complicaciones. Usted tiene que dirigirse ya aquí al quiropráctico del pueblo, donde se encuentra en la calle 13 con carrera 25, 45. Bueno, hay unas complicaciones en el, en el, técnicas en el televisor. Pero, bueno, Doc, coméntenos. ¿Cuál es esta sala? ¿O de qué se trata? Esta es la sala de valoración. Aquí es donde hacemos la valoración a nuestros pacientes, donde revisamos su columna, revisamos sus músculos, si hay acortamiento, si hay displace en la cadera, donde le hacemos el escáner de termografía vertebral. Él permite tomar la temperatura de la vértebra y indica cuál vértebra está afectada, si está desconectada de su sistema nervioso, no está trabajando correctamente. Aquí es donde se dialoga con el paciente, donde se le enseña al paciente, donde se nutre al paciente de conocimiento, donde se le quita el miedo, donde se le siembra confianza, para que el paciente saque de sus dudas toda esa cantidad de situaciones que tiene, esos temores. Y, bueno, un paciente inicia un tratamiento y, sin pecar por exageración, nuestra estadística está en el 92% de recuperación. 92%, bueno, entonces ya saben aquí los mejores resultados. Pero, Doc, la primera consulta, ¿cómo es? Tengo entendido, por ahí un pajarito me dijo que hoy, por ser hoy, sábado, están recibiendo o están dando unos descuentos, ¿cómo es más o menos? Coméntenos bien. Claro que sí. La consulta es muy económica, su valor son 50 mil pesos y se hace todo lo antes nombrado. Y el ajuste vertebral, su valor es 110 mil pesos, pero hoy las personas que hoy agenden sus terapias, ¿cierto?, sus terapias, quedaría con un 20% de descuento, solo por hoy. ¿Ese ajuste vertebral, en qué consiste más o menos, qué procedimiento es o cómo es más o menos? Excelente pregunta. El ajuste vertebral es primero preparar al paciente con unos electrodos, terapia pasiva de corriente en su espalda, en su parte muscular. ¿Pero en esta sala o en dónde? No, esa ya es en sala de quiropraxia que vamos de para allá ahorita. Acá solamente para diagnosticarle, para como una revisión general, ¿sí? Correcto, la valoración. La valoración. Entonces, ¿qué tal si nos, ahorita nos sigue comentando bien de este procedimiento? Pero, pues, ya no sirve bien el televisor. Vamos a, aquí, el doctor nos va a explicar bien de qué se basa esto. Claro que sí. Mira, nosotros revisamos la columna de nuestro paciente con este escáner de termografía vertebral. Aquí el paciente se sienta y se le revisa su columna vértebra por vértebra. Este tiene un sensor que revisa la temperatura de cada vértebra. ¿Por qué no, Doc? Pues, aquí utilizamos como un ejemplo, ¿sí? Para que sea como más didáctico, para que la gente se nos motive hoy cuáles son esos procedimientos. Claro que sí. Bueno, esto se hace con la espalda descubierta, ¿no? Y se inicia desde las vértebras, desde el sacro, ¿cierto? Desde la primera lumbar y va subiendo por toda la columna, subiendo lentamente y el escáner va revisando la temperatura de cada vértebra y automáticamente allá, él va a arrojar un diagnóstico. Y aquí, 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 donde están todas las vértebras, la vértebra que se ha afectado automáticamente alumbra y se estira un poquito este cuadrito, se amplía y toma un color que puede ser desde el verde al naranja o al rojo, dependiendo de la afección. ¿Todo esto lo podemos obtener en solo la valoración? Correcto, sí. Eso es, solo 50 mil pesos. Para uno ver si en verdad está 100% sano o si tiene que iniciar algún procedimiento ya como tal en el área afectada de la columna. Claro que sí. Aparte de eso, se revisa vértebra por vértebra, se le hace un test de sensibilidad y se revisa cuál vértebra está afectada. No es lo que nosotros digamos. Es cuando la persona se le empieza a hacer ese test, ella se va a dar cuenta cuál vértebra está afectada. No es nosotros que le digamos, no, tienes esto, no. No es así a dedo lo que yo piense, es que la persona misma se da cuenta cómo está. Claro, porque a veces confiamos, no es suficiente confiar con la palabra del hombre. Sí, es correcto. Y ya con todos estos equipos de tecnología, o sea, con eso nos sobra a nosotros para poder dar un diagnóstico acertado. Bueno, Doc, entonces, ¿qué sigue? Vamos para la sala de quiropraxia. Bueno, claro que sí, la sala de quiropraxia ya saben. Vamos a hacer una. Allá tenemos, allá tenemos otra sala, esta. ¿De qué, Doc? Sala Masoterapia. Esta es de Masoterapia, aquí es donde se hace el masaje clínico. Y tenemos otra camilla también de la nueva tecnología en quiropraxia. Las mejores camillas aquí. Son las mejores, sí. Y además una vista increíble. Espectacular y es un lugar muy fresco y acogedor. Bueno, eso es fundamental porque yo creo que cuando uno va a un lugar, la limpieza, pues también el amplio de las salas, todo pues es, yo creo que más como acogedor, ¿no? Bueno, también encontramos más frases motivadoras. Veamos aquí, esta dice, la vida es como un espejo, te sonríes y le lanzas sonrisa. ¡Qué lindo! Bueno, esta sala es más amplia y creo que aquí ya llegamos a lo que es el tema de donde pues van a ver también los descuentos, ¿no, Doc? Coméntenos bien, ¿qué es esta sala? ¿En qué se basa? ¿Cómo es? Bien, esta sala es la sala principal de quiropraxia. Tenemos dos salas donde hacemos ajuste cuando hay muchos pacientes, cuando hay muchos pacientes continuos, entonces utilizamos la otra sala, así pues casi siempre. Pero esta es la sala principal. Aquí tenemos una camilla profesional, una camilla Thompson profesional de quiropraxia para hacer los ajustes. ¿Ven en la altura de la camilla? La quiropraxia se practica, es en camilla bajita, por eso un quiropráctico profesional tiene estas camillas. También tenemos equipos, por ejemplo, para la zona muscular. Es un equipo huachá, es un equipo en acero inoxidable que trabaja la zona muscular para quitar puntos gatillos y contracturas musculares en la espalda, en las piernas, golpes también antiguos, ayuda mucho para mejorar las funciones del sistema muscular. Bien, por otra parte, aquí tenemos un equipo maravilloso que se llama el neuropercutor espinal. Eso parece una jeringa. Sí, parece una jeringa. Pero este equipo permite ajustar las vértebras. Él permite que podamos abrir los espacios entre vértebras y vértebras. Él tiene un impacto de alta velocidad. De alta velocidad, con mínimo de dolor. Y simplemente se presiona hacia abajo y se golpea, hacia arriba y se golpea. Y si en una vértebra está salida, se monta encima del apófisis y se presiona. Y va hacia adentro. Y el dolor es algo demasiado mínimo, es casi imperceptible. Es un equipo de nueva tecnología en quiropraxia. ¿Esto también ayuda, de pronto, a alivianar ese dolor de espalda o más o menos para qué? Imagínate que cuando una vértebra está salida, se llama anterolistesis, la persona, los ligamentos amarillos que están allí, ellos pueden estar un poco estirados. Debe sentir tensión y dolor. Cuando la vértebra vuelve a su lugar, todo inmediatamente empieza a disminuir. ¿Cierto? Tomará un par de horas, tal vez un par de días en quedar todo en la normalidad. Pero desde la primera terapia ya la persona empieza a sentir mejor. Este es otro equipo. Esto es una pistola masajeadora de tejido profundo. Es térmica, se puede trabajar con frío o se puede trabajar con caliente. Puedes ver el color rojo y el color azul cuando es con frío. Tiene un plus espectacular. Y es que esta es especial para cuando vienen esos hombres grandes que parecen Hércules, para trabajar la zona muscular de ellos, dado que es muy dura y muy gruesa, con esto se puede trabajar. Hay otras pistolas que tenemos también para cuando son personas delgadas, en el caso de las mujeres que hay que tratarlas con mucha suavidad, también tenemos equipos especiales para cuando son niños también, también los tratamos de esa manera, pero con equipos ya más como acordes para ellos. Doctor, tocando el tema de los niños, ¿de pronto es aconsejable que un menor asista a una consulta de quiropraxia? Normalmente nosotros aquí atendemos niños, los padres los traen a una valoración, damos buenas recomendaciones como ejercicios, en pocos casos se necesita la quiropraxia, se necesita más bien como fisioterapia, se necesita más bien como un estado de rehabilitación de ejercicios, de algunas terapias de casa, ¿cierto? De algunos tipos de medicamentos, de pronto antiinflamatorios, pero en el caso de niños, es muy poco el caso de niños con afectaciones graves, de pronto una escoliosis juvenil que está dentro de lo normal, pero que tiende a desaparecer, ya cuando el niño tiene aproximadamente entre 12 a 14 años, ya se puede hacer un ajuste vertebral y pues realmente el niño va a recibir un gran beneficio porque no va a ser un jorobadito cuando esté grande. Doctor, hablando de esas jorobas, su merced, ¿qué mensaje puede dar en cuanto a lo que son la postura? Porque yo creo que eso es muy fundamental y pues uno tiende como, no sé, va en la moto y uno se dobla, bueno, ¿cómo es ahí? ¿Qué mensaje le da hoy a nuestro señor? Bueno, todo el que me esté viendo quiero que sepa por qué no puede enderezar su espalda y le duele cuando se va a parar derecho. Hay una causa. Resulta que nuestras vértebras dorsales, que son estas, yo les explicaba que los cañones aplastan los discos. Cuando estos cañones vertebrales están aplastando los discos, automáticamente estas apófisis aquí se juntan. Cuando tú vas a tratar de parar derecho, ellas no te van a dejar porque están muy juntas. Pero cuando tú haces quiropraxia y haces la técnica de descompresión del método premium de quiropraxia, esto se separa y cuando tú te vas a levantar, ya hay un espacio que permite... Exacto. Exacto, no golpea. Y como no golpea, ya te puedes parar derecho. Por eso cuando tú pruebas una quiropraxia para mejorar tu postura, de hecho, el que quiera utilizar corrector lo puede hacer. Pero con el solo hecho de que la persona realice quiropraxia, no vas a necesitarlo, a menos de que sea muy perecioso y el corrector tenga que avisarte que tienes que pararte derecho. ¿Cierto? Pero con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la libertad. Me decía un paciente, doctor, cuando yo me hice la quiropraxia, ahora estoy más preocupada porque tengo que pararme derecha porque el mismo cuerpo me lo exige. Imagínate. Claro, y cambio con el corrector ya es algo como mental, ¿no? Inclusive hay veces el corrector se vuelve jorobado. Sí. Pues es que, fíjese, Doc, yo aquí le comento. Aquí todos nuestros seguidores se van enterando de mis cositas personales, pero creo que es un tema importante a tratar y aprovechando su conocimiento. Yo sé que hay como diferentes tipos, hay tallas también de correctores de postura, ¿no? Pero en algún momento yo llegué a utilizar uno, pero yo sentía que no me hacía efecto. Lo que pasa es que el corrector, él permite avisar la postura que tenemos porque él se nos pone un poco templado. Claro, hay que saber qué corrector utilizamos porque en el mercado hay muchos y hay algunos que realmente no funcionan. Pero el corrector lo que hace es avisarte, pero ¿qué pasa? Si tú activas el lenguaje biológico de tu cuerpo, cuando tú haces una quiropraxia, el mismo cuerpo te va a exigir que mejores tu postura, porque las vértebras ya van a estar en su lugar y tú vas a recuperar nuevamente la forma de pararte derecha. Y en cuanto a la posición como del cuello, porque en algunas partes, yo me tomo aquí la tremenda, debido a la mal postura se presentan como jorobas, ¿no? Sí, se llama sifosis, ¿sí? O joroba. Normalmente esa joroba pasa porque ahorita se llama cuello de texto. La persona está así, mírenme, con el celular. Y estas vértebritas de acá se mueven, ¿sí? Se van hacia adelante, se corren un poquito, se llama espondilolistesis, ¿cierto? Se corre un poquito, se desliza y la persona le sale la bolita de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ajustar nuevamente para que la persona quede bien. Y que no tenga su celular así, ojalá que se siente y lo tenga aquí en esta. Miren, no es lo mismo así que así. Es mejor levantar un poquito las manos a bajar el cuello. Sí, levantas tus manos y automáticamente tu cuello va para atrás. Es así. Bueno, Doc, y aquí también aprovechemos. La gente ha visto mucho en TikTok, en Instagram, esos videos que van precisamente al Quiero Practico. Y se hacen tronar. Pongámoslo así, yo lo digo así porque no tengo mucho conocimiento del tema. Pero, ¿qué tan bueno es esto? Si es recomendado, no es recomendado. ¿Hay algún riesgo? Porque eso suena bien feíto. Entonces, de pronto, ¿se pueden presentar algunas complicaciones? Realmente, hasta donde se conoce, nosotros hemos atendido miles de pacientes y no hemos encontrado una afección, ¿sí? De, digamos, un efecto secundario después de una terapia. Queda de pronto algún maltratico en la parte muscular, que al paciente antes de iniciarle una quiropraxia se le explica a todos los pormenores, pero que nosotros conozcamos que hayan hecho daño, no. No, la quiropraxia, ¿no? La quiropraxia. O sea, el que estudió quiropraxia, el que sabe hacia dónde se mueve, qué tanto se puede hacer presión en un niño, en un adolescente, en un adulto, en un gordito, en un delgadito, en una dama, se debe saber qué es lo que se va a realizar. Pero la quiropraxia como tal no es riesgosa. Aclaro, la quiropraxia. ¿Sí? Porque hay personas que agarran y aprenden a hacer una manipulación y la hacen y entonces ya están diciendo algunas cosas y realmente mientras no se estudie correctamente esto, pues bueno, es de cuidado, es del cuidado. Bueno, resulta también que yo hago unos movimientos, a veces que me duele un poquito la espalda, de pronto el cansancio, el corre-corre del día. No sé, hago como, me tuerzo bien feíto, pero me suena, no sé si me sale una yuca o qué es, pero me siento relajada al momento de hacer eso. ¿Pero eso, su merced me dice, Camila, no haga eso o pues es bueno hacerlo? Eso no es malo, siempre y cuando, siempre y cuando lo hagas de esa manera y no te expongas a hacer algo que de pronto tú no conozcas, ¿cierto? Pero eso no es malo porque eso permite liberar, eso que truena, ese crepitar, es un gas que está acumulado allí en un vacío y ese gasecito cuando tú mueves y la vértebra la vuelves al puesto, él sale, ¡tum! Y eso es lo que realmente suena. No hay ningún problema que te lo haga, ¿cierto? Pero si te vas, por ejemplo, a hacer un movimiento, ¿cierto?, de una alineación cervical, pero si tú le haces mucha fuercita, puedes afectar a la persona, no tanto que se vaya a partir, pero sí que la persona se puede afectar la zona muscular, sobre todo los trapecios y los músculos que están unidos al trapecio se pueden afectar. Yo he visto gente que hace a veces así, perdón doctor, hace así y ¡pra! manda como la cabeza así y suena, ¿eso es bueno o es malo? Cuando hay una tensión y se hace, libera. O sea que si yo la hago, ah bueno, pero si yo la hago sola en la casa, mejor no. Ah, tú me preguntas si te puedes desnucar, no. No, no te va a pasar nada, no te preocupes. Pero, o sea, esos movimientos, porque es que de pronto a veces como tal una terapia, pues de pronto la gente dice, no, pero yo no tengo recursos o de pronto incluso el tiempo, porque es que uno a veces como del cansancio diario llega a la casa y se hace tronar, pues es bueno, pero también es fundamental asistir con un especialista, ¿no? Sí, claro. Nosotros en algunos videos enseñamos a hacer algún tipo de manipulaciones para descansar la espalda, ¿cierto? Para descansar lo que es la zona lumbar. Hemos enseñado cómo se hacen los movimientos correctamente, paso por paso, para que la persona si lo quiere practicar, sin ningún problema lo puede hacer. Una cosa es que tú hagas un movimiento y otra cosa es que te realicen un tratamiento para una afección grave. Doc, y hablando de sus redes sociales, ¿de qué manera los podemos encontrar? Porque yo sí quiero ver estos videos. Nos encuentras como el quiropráctico del pueblo en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ah, Telegram también. A ver, Telegram, pero ¿como un grupo? Sí, es un grupo que existe, Telegram, y montamos videos en los estados de Telegram y también montamos videos y llegan a varias personas. El que quiera vincular, busca el quiropráctico del pueblo y se vincula al grupo y ahí ya llegan los videos y toda la información que necesite. Bueno, y aquellas personas también que de pronto tengan más preguntas, que deseen pues conocer más del tema, ahí mismo en las redes sociales, ¿hay algún número en especial? Claro que sí, nosotros allí cuando dejan mensajes lo respondemos. También tenemos nuestro teléfono que es el 313-205-8681, donde pueden realizar la consulta que necesiten, la información se la damos. Y bueno, hay algunas preguntas que solo se responden, es ya en valoración, ¿cierto? Y ya es realizando un tratamiento. Pero en todo lo que podamos, en la consulta, perdón, en la consulta que hagan por teléfono, le respondemos con mucho gusto. Bueno, doc, ¿algún tema que nos haya hecho falta por mencionar, algún procedimiento o ya culminamos? Bueno, realmente nosotros debemos de cuidar mucho la columna vertebral. Mire, cualquier golpe que la persona tenga, gástese un poquito de dinero y pase al quiropráctico para que le revisen y usted salga de dudas y no tenga problemas futuros. Porque hemos tenido casos de personas con golpe de 20 años, de 30 años y ahorita después de 30 años resulta la afección y es algo ya grave, ¿sí? Se puede tratar pero se va a demorar la persona en recuperarse, inclusive hasta cirugías hay que hacerle. Y la persona en el momento que se golpeó no sintió nada. No hay que dejar que se pase todo aquello. Hay que estar siempre a tiempo buscando la manera de solucionar. Bueno, uno la consulta y dos, pues también los procedimientos. Porque de pronto hay personas que ya tienen conocimiento de si tienen alguna clase de enfermedad en cuanto a la columna vertebral, pero no saben en dónde realizar estos procedimientos. Entonces, invita a todos nuestros seguidores. Claro que sí, los invitamos a todos a que se realicen una valoración general, a que realicen sus ajustes y por qué no un tratamiento vertebral. Manejamos tratamientos para hernia discal, la escoliosis, la lumbalgia, cervicalgia, inflamación del nervio siático, dolor de espalda, dolor de cadera, suplementación, problemas de artrosis de rodillas, entre otros. Bueno, entonces muchas gracias, doctor. A todos nuestros seguidores, ya saben, el quiropráctico del pueblo se encuentra ya en Yopal, en realidad desde hace bastante, ¿no? Sí, ya claro, ya tenemos varios años aquí en Yopal, solo que nosotros cada día vamos ingresando más al tema de las redes sociales en el mundo digital y pues estamos aquí, gracias a tu visita, mostrándole a la orinoquía colombiana de que existe el quiropráctico del pueblo, un lugar confiable donde tú puedes tener aquí un ambiente familiar con los mejores servicios y con la mejor atención. ¿Quiero explicar algo allí del sistema nervioso? Claro que sí, señora, a ver. Aquí está este cuadro del sistema nervioso, tal cual como ustedes lo ven, así es nuestro sistema nervioso. Todos esos cablecitos pequeños que ustedes ven, se llama el sistema nervioso periférico y los cables gruesos que ustedes ven, se llama el sistema nervioso central. Nosotros funcionamos igual que una ciudad, tenemos transformadores, se llaman plexos, tenemos cables de alta tensión, de baja tensión, de 110, 220, trifásica, así funcionamos, no en esa terminología, pero así funcionamos. Entonces, nuestro cuerpo obedece a impulsos eléctricos, por eso cuando la columna está afectada, una vértebra está movida, porque hay una relación entre las vértebras y los órganos, se nos pueden enfermar los órganos, hay personas que están enfermos de la vejiga y tienen un problema en una vértebra lumbar, en una vértebra sacro, si están enfermos, por ejemplo, de difusión eréctil, también hay una vértebra S1, L5, que también tiene que ver relación con ello porque envía corriente a esos órganos, hay personas que están enfermas de gastritis porque tienen un problema a nivel dorsal, en fin, hay que mejorar la columna vertebral, por eso abajo decía, ¿cierto? Primero piensa en la columna vertebral. No, y gastar un poquito de dinero en vez de invertir, no es gastar, porque es una inversión en el cuerpo de uno, en la salud, en vez de después, pues tener que gastar más millones para una cirugía o más tratamiento. Yo creo que el término gastar es como muy pequeñito, porque si a nosotros nos hubieran culturizado en el tema de la salud, nosotros estaríamos muy pendientes, tanto previniendo como buscando soluciones sin pensar en el tema de dinero, porque aquí llegan personas que son supremamente humildes económicamente y se hacen sus tratamientos y se curan, como también llegan personas que no quieren invertir y pues no se realizan su tratamiento con juicio y bueno, y ahí llevan varios años en el mismo caso. Por eso decía que el 92% de los pacientes recuperan, porque tenemos un 8% de que a veces vienen y a veces no, pero el 92% sí, cumple. Falta compromiso con los procedimientos. Yo creo que le falta más amor con ellos mismos. Bueno, entonces finalizando, nuevamente la dirección y pues el llamado para que asistan. Claro que sí, invitación a todos, calle 132542, dos cuadras más arriba de la clínica Carzanare, al lado de la Defensoría del Pueblo, está el quiropráctico del Pueblo, un lugar especializado donde tratamos las afecciones del sistema músculo esquelético. Sean bienvenidos todos.